lunes 2 de mayo del año en calendas feliz día del niño feliz día del trabajador feliz día del árbol feliz día la tierra comienza el mes de mayo y un lunes totalmente futbolero lunes de doblete a primera hora y por la fecha número 10 y 15 por la fecha 10 y 15 las niñas las diablas rojas américa tulua tulua américa para seguir picando en punta en este difícil y apretado grupo que comparte liderato con el deportivo cali y con el independiente santa fe la banda del profe usme la banda de la capitana de kraftalina lista para seguir ganando goleando y gustando en punto de las tres las niñas américa cortulua cortulua américa y en punto de las 7 y 30 por la fecha 18 américa alianza petrolero alianza petrolero américa con 18 convocados para esta ocasión diego no boa joel graterol marlon torres que regresa después de una larga lesión ever moreno elvin mosquera brian vera ya linson martínez en el mediocampo luchito 15 corazones paz didier pino regresa a la convocatoria cristian gamboa larriangulo el batecito sierra y hago falque y en la parte de arriba el barbas quintana jaider micolta regresa a la convocatoria el pibe mateo ortiz daniel mosquera sneiter mena y del capitán el referente y el ídolo gustavo adrián ramos los 18 convocados los 19 convocados para enfrentar esta noche en punto a las 7 y 30 a la alianza petrolera lunes de fútbol lunes de seis puntos las diablas rojas y los diablos rojos en acción a trabajar este ratico a pegarle al lunch al mediodía y para el pascual a toda la tarde y toda la noche en el olímpico pascual guerrero con el chip de 9 de 9 anoche lo último que leí esta madrugada cuando me fui a acostar en el whatsapp en un grupo de whatsapp es todos los equipos jugaron para américa yo no sabo pero si américa gana hoy quedaría con 23 puntos y quedaría hay hay a unos cuantos del octavo lugar quedando dos fechas ya ganemos hoy desde que llegó guimaraes no hemos ganado sería importantísimo la la conseguir el triunfo la noche de hoy para irnos el fin de semana a san juan de pasto a chupar frío y a dejar la vida por los colores si no se sufre no es américa normal que suframos a partir de ese momento y hoy para el pascual con calculadora y con el álgebra de baldor debajo del brazo no hay de otra más equipo infarto que nunca pero de eso ya sabemos y ya estamos acostumbrados américa de cali el equipo infarto ahora ganemos perdamos o empatemos orgullosamente americanos entonces ya saben los vídeos en el olímpico pascual guerrero yo trabajo un ratito le pego a la melona y me voy para el olímpico pascual guerrero porque juega el amor de nuestras vidas la que más queremos el enamorado y la enamorada la novia boba y fea que tenemos llamada américa de cali el pentacampeón de colombia el equipo infarto américa alianza alianza américa américa tulua tulua américa lunes futbolero lunes de doblete hay gancho en occidental hay gancho en tribuna norte hay que apoyar a las diablas rojas y hay que apoyar a los diablos rojos con fe con entusiasmo y con el chip 9-9 sobre dosis de optimismo y chao realismo nos vemos en el olímpico pascual guerrero no 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 no